El presidente Jair Bolsonaro y el exmandatario progresista Luis Inacio Lula da Silva, máximo favorito, disputaron este sábado en víspera de las elecciones más polarizadas en la historia de Brasil, el voto de los habitantes de Sao Paulo, el mayor colegio electoral del país. El líder socialista, a pie por las calles céntricas, mientras que el ultraderechista en moto por calles periféricas, se exhibieron en el último día de la campaña ante los electores de Sao Paulo, estado que cuenta con 34,6 millones de los 156,5 millones de electores brasileños, que representan casi la quinta parte del electorado. Lula recorrió la avenida paulista, principal vía del centro financiero de Sao Paulo, al lado de su compañero de fórmula, el centro derechista Geraldo Alcmin y del candidato del Partido de los Trabajadores a la gobernación de Sao Paulo, el ministro de Educación Fernando Haddad. Bolsonaro, por su parte, llevó como pasajero en la moto al exministro Tarcicio Gómez de Freitas, el candidato que apoya a la gobernación de Sao Paulo y que, según los sondeos, se medirá en una muy apretada segunda vuelta con Haddad por el gobierno regional más importante de Brasil. Los seguidores del líder ultraderechista se concentraron en la plaza de Campo de Bagatel, en la zona norte de Sao Paulo, y recorrieron varias calles periféricas de esa región antes de dirigirse al Parque de Ibirapuera, el mayor pulmón de la ciudad. Una de las principales dudas en la víspera de las presidenciales es la posible reacción de Bolsonaro en caso de una derrota, ya que el presidente ha dicho que tan solo aceptará el resultado si las elecciones son limpias y transparentes, algo que ha generado incertidumbre. Según las últimas encuestas, Lula tiene cerca del 50% de los votos útiles, por lo que su elección depende de que se mantenga esta ventaja y de que la abstención no sea elevada, mientras que Bolsonaro cuenta con el 36%, por lo que necesita un último esfuerzo para impedir la victoria de su rival.